Empezamos las noticias de la semana con la vacuna rusa para el COVID-19. Sí, claro, la vacuna comunista. Eh, no, no, la... Claro, sí, 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 la vacuna, con K, la vacuna, ¿entendés? No, ¿qué? No, no, en fin, la Sputnik V. Decir que viene siendo controversial es decir poco, ya que el reporte inicial se basaba solamente en 20 casos de coronavirus y ni siquiera se informaba cuántos de esos casos habían sido del grupo vacunado y cuántos habían sido del grupo placebo, es decir, de los que no se habían dado la vacuna de verdad. Esta semana presentaron nuevos resultados, ahora basados en 39 casos de COVID, en donde 31 son del grupo control y 8, nada más, son del grupo que realmente se vacunó, lo cual da un poquito más de confianza en que la vacuna sea efectivamente efectiva. ¿Efectivamente efectiva? Aprendí a hablar. Nada, bien ahí por la vacuna rusa, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir si vamos a vencer a esta pandemia en 2021. Sí, ojalá sea en 2021. Pero bueno, mientras seguimos esperando la vacuna... Dale, al verso. Si sentís que tenés algunos síntomas y querés saber si tenés el virus, ¿por qué no le preguntás a tu perro? Así es, hay investigadores que sugieren que los perros podrían detectar casos positivos de coronavirus con más de un 90% de efectividad. ¿Test de PCR? ¿Quién te conoce? Ojo, no es que esté todo dicho. El único estudio publicado al respecto es un estudio piloto que solamente contiene a 14 personas. Mmm, dudoso. Hay una prueba con más de mil personas que mostró una efectividad también muy muy alta, pero todavía no está publicada. Y como todes sabemos, lo que no está publicado no existe. No, pero posta, si tenés síntomas, telefonito, llamá y a testearte. Nada de andar pidiéndole consejos al Dr. Patitas. Si te dijera que la biodiversidad del planeta está pasando por un momento difícil, probablemente no te sorprendas. Ya hemos hablado en este mismo noticiero del tema varias veces. Por ejemplo, se estimó que dos tercios de las poblaciones de vertebrados del mundo sufrieron caídas en los últimos 50 años. ¿Caídas? ¿Tipo en pozos? Tch, perdonen. Ese es mi alter ego, Nico, el de los chistes malos. No nos va a volver a interrumpir. Por hoy. Ahora, un nuevo estudio dice, paren las retativas. En realidad, no es tan dramática la situación. Hay muchas poblaciones que están mejorando. Si en promedio vemos que las poblaciones están decayendo, es porque hay muy poquitas, tipo un 3%, que están sufriendo pérdidas enormes. Eh, esas no parecen buenas noticias. No, bueno, las cosas siguen estando muy mal. El punto es que, según este estudio, y es solo un estudio, nada más que esto, en vez de tener muchas poblaciones decayendo un poco, tenemos pocas poblaciones decayendo mucho. No sé si me consuela, pero bueno, es lo que hay. Y si estás pensando, bueno, ¿qué me importa? Que algunos de estos animales no estén más. Escuchate alguna de estas noticias sobre animales resarpados. Hace poquito, un estudio descubrió que hay una flor que está siendo polinizada de una manera muy extraña. No por abejas, no por insectos de otro tipo, ni siquiera por aves o por mamíferos, que a veces, muy de vez en cuando, pasa, sino por un lagarto. What the fuck? Sí, esta es la segunda planta en el mundo que se sabe que es polinizada por reptiles y está en Sudáfrica. Los investigadores se dieron cuenta de que algo raro pasaba cuando vieron que la flor no tenía las características que suelen atraer a los polinizadores más comunes y además como que estaba cerca del piso, como medio escondida. Claro, como para que el lagarto como que se suba a la florcita, se meta, tipo, tipo como... ¿Se lo imaginan? Bueno, basta Nico, concéntrate. ¿Qué te pasa? Y escuchame, te soy sincero, no me importan nada los lagartos. Bueno, tengo otro tema que sí te va a gustar. Polillas. ¡Ah! Polillas, claro. Nah, joda. ¿Qué? Pero escuchame, son re grosas las polillas. ¿Sabías que hay una guerra eterna entre polillas y murciélagos? Los murciélagos se las quieren comer y usan su ecolocalización para verlas en la oscuridad usando el sonido de sus propios gritos. Las polillas tienen estrategias para escapar, incluyendo tener cuerpos que absorben el sonido de los gritos del murciélago y las vuelven invisibles a sus ojos. Bueno, para ser exactos debería ser inaudible a sus oídos. Ah, debe ser tipo súper divertido en las fiestas. En fin, hace poquito un estudio descubrió que hay polillas que tienen escamas en sus alas que son muy, 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 muy chiquititas y tipo, son del tamaño, de la forma y tienen la disposición justa, justa para absorber prácticamente todo el grito del murciélago. Y bueno, si absorben el sonido no va a rebotar y volver hasta los oídos del murciélago y bueno, el bicho no se va a enterar de que le pasó por al lado la escena. Este tipo de estructura se llama metamaterial y como prácticamente todo lo que hace la naturaleza es muchísimo, muchísimo mejor que cualquier cosa que hayamos inventado los humanos para absorber sonido. Imaginate empapelar casas y edificios con un material como este. ¿Polución de sonido? ¡Ni nos vimos! Bueno, eso fue todo por hoy. Como siempre, todos los lunes, nuevas noticias. No se las pierdan. Síganos en todas nuestras redes. En Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados. Y nada, cuéntenos también abajo en los comentarios si les gusta lo que estamos haciendo. ¿Les parece que las noticias funcionan? ¿Les parecen graciosas? ¿Les parecen interesantes? ¿Les gusta el formato? Nos cuentan. Siempre les estamos escuchando. Así que eso es todo. No se olviden de que pueden ir a explora-ciencia.com y apretar en el botoncito que dice colaborá. Es muy poquito, son 200 pesos por mes, pero suma entre todas las que quieran colaborar para que podamos seguir llevando adelante este proyecto y tener toda esta información y este contenido que nos encanta hacer y esperamos que a ustedes también les encante. ¡Nos vemos la próxima!